Anel Indane, monologuista abiertamente de izquierdas, utilizó a la cervecera para llamar organización criminal y torturadora a la benemérita. La compañía sale al paso y le deja de mentirosa. Este lunes saltaba en la red social X una de esas polémicas habituales en el antiguamente conocido como Twitter, y que tenía como protagonistas tres elementos que, a priori, tienen poco en común, Estrella Galicia, la guardia civil y la humorista Anel Indane. Tal y como contamos en este diario, la monologuista colaboradora de Pablo Iglesias en Canal Red publicó una conversación por WhatsApp con el supuesto responsable de redes de la cervecera en la que, tras la queja de esta por unas etiquetas de la guardia civil y en sus botellas, este llamaba a la benemérita organización criminal y torturadora. Muchos usuarios apuntaron que olía a mentira desde lejos. Todo ello para insultar gravemente a la guardia civil. Para empezar, que es bastante complicado de creer que un trabajador de Estrella Galicia hable así de una institución, y más aún de permiso para que se publique en redes sociales la conversación, tal y como aseguraba la humorista. Pues bien, como era de esperar tras el revuelo causado, Estrella Galicia ha salido al paso de la polémica, y lo ha hecho con una clara respuesta a Anel Indane. Ponemos de manifiesto que la persona que se ha puesto en contacto con Anel Indane ni ejerce labores de 900 en la compañía, ni tiene vinculación con la empresa, escriben desde la empresa gallega, desmintiendo la monologuista. Además, lanzan un aviso, realizaremos las averiguaciones necesarias para esclarecer qué ha pasado y, en su caso, emprender acciones legales. Lejos de pedir disculpas, aunque sea por utilizar una marca para insultar a la guardia civil, Anel Indane ha atacado a la cervecera, y también esto nos sorprende nuevamente a la benemérita. La humorista defiende que con esta respuesta Estrella Galicia demuestra que no tiene valores éticos ni morales, tal y como decía el tal Surxo, el supuesto 900 de la compañía, en esa conversación falsa y que realmente sí están a favor del Instituto Armado. Indane ha recibido muchas críticas por lo sucedido, incluidas fuertes amenazas que, evidentemente, siempre son reprochables. Más allá de esto, la realidad es que Anel Indane quedan ridículo al utilizar una marca como Estrella Galicia simplemente para lanzar odio e insultos a la guardia civil, de nuevo bajo la premisa del humor.